Puede resultar un poco complicado, no para mi siguiente invitado, ya que desde que se convirtió en cristianismo, su vida es una mucho más libre. Le doy la bienvenida a mi amigo Héctor Delgado. Hecho anteriormente a la gente que conocían como el Favre. Héctor, ¿cómo está? ¿Qué te bendiga, Héctor? ¿Cómo estás, Héctor? Amén, igual a ti. Te pregunto, ¿cómo te llamo? Pastor, apóstol, profeta... ¿Cuál es tu título? Mi título es Siervo de Jesús, Siervo de Jesucristo. O sea que cuando uno te presenta, tiene que presentar al Siervo de Jesucristo. Sí, yo creo que lo más importante aquí es servir. La Biblia dice que el mayor en el cielo es el que sirve, así que el mayor título que puede llevar un hombre de Dios es el servidor de Jesucristo. Eso es lo que somos, servidores de Jesucristo. Yo lo que quiero es que la gente, porque nos está viendo gente en otras partes, que no es Puerto Rico, que posiblemente no son venezolanos y no conocen la historia, tanto que tú eres conocido en toda Latinoamérica. Es de donde tú estabas a lo que tú te has convertido. En esta entrevista que le hicieron a O.G. Black, en una entrevista a Molusco, Molusco, contó una anécdota de una pela que tú le diste. Miren esto. Era con esto. Ya Héctor conocía el background que venía. Héctor, el father. Exacto. Y ya Héctor lo que hace es que me espera con un pollido de 50. Y me prendieron en una discoteca. Te era una prendida. Sí, me era una prendida. Yo hago esto para que la gente puedan ver que el pasado de Héctor es un pasado fuerte, violento. No le escucho bien la voz. Héctor, no le escucho bien la voz. No le escucho bien. Bueno, estamos hablando de O.G. Black en una entrevista que hicieron con Molusco, que cuenta que tú le diste una prendida. Es una pena que no esté escuchando. Si no se te escucha sería... Pues mira, la realidad es que no había visto esa entrevista, ¿verdad? Pero la realidad es que, como siempre he dicho, en el pasado mío ocurrieron muchas cosas, las cuales yo no me enorgullezco de eso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a través de todas esas cosas que pasaron, pues hubieron muchas heridas en muchas personas, ¿verdad? Y ahora como siervo del Señor, pues no me gusta resaltar esas heridas, sí. Tuvimos un problema, ¿verdad? En el cual pues le doy gracias a Dios de que aquel día que me encontré con él, pues pudimos pedirnos perdón, pudimos, ¿verdad?, arriesgar todas las cosas. Al igual que con él, al igual que con muchos otros artistas, pues he tenido la oportunidad, ¿verdad?, de verlo y de pedirle perdón, que es lo más importante esto, pedir perdón, ¿verdad? Y que la gente entienda, ¿verdad?, que para uno recibir el perdón del Señor también tiene que pedir perdón a otras personas. Ahora estás celebrando el aniversario número 17 de la Iglesia Pentecostal Camino de Santidad en Maranata. Tú estás aquí en la Florida en este momento, ¿cierto? Sí, estamos acá en Orlando, ya que este fin de semana, pues, celebramos el aniversario número 17 de la Iglesia Maranata, acá, ¿verdad?, en Orlando, del Pastor Sulto Almonte. Y no solamente estamos celebrando los 17 años de aniversario, sino que también, pues, estaremos con la banda en vivo, estaremos con la banda en vivo acá en Puerto Rico, acá en Orlando, ¿verdad?, cantando las canciones de nuestro nuevo disco, La Hora Cero. Esto va a ser hoy viernes, ¿verdad?, desde las 7 y media, mañana a sábado de las 7 y media, y el domingo de las 11 de la mañana, completamente gratis, estaremos, ¿verdad?, predicando, certificando, y la amiga me voy a cantar las alabanzas del disco nuevo, La Hora Cero. Bueno, siervo de Dios, yo que he visto su transformación total y absoluta, y doy fe, mis felicitaciones, mucho éxito, y que Dios te bendiga. Gracias, gracias a esto, y gracias a ti, de verdad que siempre agradecido, porque cada vez que, ¿verdad?, te tocamos la puerta, pues, tú siempre nos prendes la mano, así que, que nada, estoy muy agradecido, ¿verdad?, de estar contigo, y nada, pronto, hay una sorpresa, pronto lo pongo por ahí cerca, así que, después te llamo, para que sepa la sorpresa, y consultarte, porque usted, para mí, verdad, es una persona que siempre, me da unos buenos consejos, así que te quiero, mucho, te bendiga. Igual, igual, amén, muchas gracias, un abrazo, amigos, vamos a una pausa, regresamos en breve.